Hola de nuevo, yo soy XH Hernández de AppleXMX y esta vez les voy a enseñar cómo descargar una foto desde el Facebook Para ello necesitamos una Cydia para instalar el tweak o la aplicación que vamos a hacer ahorita Que es fbphotoshare, para ello les voy a mostrar, vamos a ver una fotografía, vamos a agregar esta y mantenemos presionada la foto Para que salga un mensaje de confirmación de que si la queremos guardar y ya esta guardada Más adelante la podemos ver en fotos en carrete y podemos personalizar la calidad de la imagen O sea, si es de alta calidad o una calidad media o imagen es baja calidad debido a la foto en si, no por como la guarde Para cambiarla nos vamos a ir a ajustes y aquí esta la calidad de la foto, la puedes cambiar, alterar Y ya para instalarla nos vamos a meter a Cydia, como siempre dura años Y bien, ya nos vamos a ir a buscar, busquemos fbphotoshare, photoshare, photosave y ya, escogemos la que sea mientras sea negra para que este gratis Si no te sale, pues ve las sources y ya lo instalamos, y ya recuerda, soy de Planesamx y nos vemos luego ¡Gracias!